Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la sequedad vaginal. Bueno, es un problema que afecta a muchas mujeres. Aquí hay que considerar dos elementos importantes que contribuyen a la buena salud vaginal. Hay que considerar la flora, la microbiota que está presente, y la mucosa. Bueno, en condiciones normales, la pared vaginal produce un lubricante natural. Mucosidad, ¿no? Es el aspecto que tiene. Esto ayuda a mantener la zona hidratada. Igualmente, de manera paralela, un buen estado de la microbiota, la flora vaginal, que son los microorganismos que habitan, protegen la vagina de manera natural, sin causar ningún daño. Bueno, eso también contribuye a una muy buena salud. Entonces, pues hay que considerar los dos elementos, la flora y la mucosa, que deben de estar en perfecto balance. Pero de pronto, este equilibrio entre la flora y la mucosa, pues, se rompe, desarmoniza. Bueno, es cuando se produce la sequedad vaginal. Bueno, es decir, la disminución del flujo vaginal y mala hidratación, es lo que llamamos sequedad. Aunque suele ser una afección benigna, ¿no?, que se atiende con prontitud pasajera, a veces no. Pero, a veces puede ser un primer síntoma de atrofia vaginal, o sea, daño, afectación, una lesión. Ya tiene que tratarse adecuadamente. Si no se atiende, puede provocar dolor durante las relaciones sexuales, o bien ardor al orinar. Pueden aparecer más síntomas, hay que estar al pendiente. Más comunes son la irritación, sensación de tirantes, dolor, ardor, también picazón. Y puede haber flujo. Bueno, puede haber infección también, debido a esta situación, ¿no? Estábamos diciendo que la flora vaginal protege contra, también, infecciones. O sea, son microorganismos que, digamos, están a nuestro favor. Están conteniendo, están frenando, están desactivando. Gérmenes infecciosos que provocan enfermedades, o sea, patologías. Pero, si no está bien establecida la flora vaginal, entonces, pues, puede ser la persona presa de alguna infección oportunista, decimos. Bien, hay que ver qué es lo que está provocando esta situación, pueden ser los cambios hormonales, ¿no? Los estrógenos juegan un papel muy importante. Entonces, en estos cambios que atraviesan las mujeres a lo largo de su vida, pues, puede haber un desequilibrio hormonal. Hay grandes cambios, por ejemplo, en los niveles de estrógenos durante la menopausia. La lactancia materna. El posparto. Bueno, una caída significativa de estas hormonas, los estrógenos, puede llevar a una disminución de la lubricación vaginal. Bueno, esto es lo que conduce a la molesta sequedad. Esto, además, puede ocasionar o dar lugar a la presencia de una libido baja, o sea, provocando una falta de interés por el sexo. Lo que ocasiona que durante la intimidad, la lubricación pueda ser aún menor. Es una circunstancia, ¿no? Los cambios hormonales. Una causa. Pero también puede ser la medicación. A esto hay que estar atentos, porque a veces nos asociamos. Muchos medicamentos o fármacos tienen efectos secundarios sobre la lubricación íntima. Por ello, su ingesta de forma continuada puede ser una de las causas de la sequedad vaginal más frecuentes. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los medicamentos más comunes que pueden afectar la lubricación vaginal son los antihistamínicos. Exactamente, los que tomamos para evitar mucosidad constante, como en el caso de una situación en la cual fiverdeno o alergia está presente en ciertas etapas del año, ¿no? O bien, los utilizamos también como para combatir los síntomas gripales. Bueno, es para evitar la mucosidad. A veces también los utilizamos cuando hay otras circunstancias, pero se utilizan los antihistamínicos, ¿no? Bueno, exactamente son para que no haya mucosidad, pero no solamente tienen su acción solamente para frenar pues la mucosidad nasal. Sino que también se percibe en el área vaginal hay supresión de la mucosidad, lo cual genera la resequedad. Bueno, ese es un elemento que hay que tomar en consideración porque a veces la persona se alarma y la situación puede estar provocada por el fármaco que está utilizado. Hay que ver los efectos secundarios, hay que recibir orientación adecuada de un profesional de la salud en esta área, la alopatía. En el bolero ya no pasa lo mismo, ¿eh? Aunque también tenemos esta acción terapéutica que se llama antihistamínico, funciona diferente. No tiene efectos, digamos, secundarios o posteriores. Es otra subfuncionalidad. Pero en el caso de los fármacos químicos, pues sí, refieren los estudios que puede provocar resequedad vaginal. Bueno, también hay que considerar otro factor. Bueno, otros dos. Digamos la ansiedad y el estrés. Entonces, cuando la persona pues tiene problemas emocionales, alteraciones emocionales o como quiera llamarle, bueno, pues hay alteración física, ¿no? Fisiológica. La funcionalidad se ve alterada. Nuestro mismo cuerpo, ¿no? Nos organiza ciertas circunstancias a las cuales son suprimidas. Ciertas situaciones, ciertas acciones, ciertas aptitudes. Cuando uno está ansioso, está gastando mucha energía en atender una situación emocional difícil de manejar. Entonces, pues hay una reducción natural, ¿eh? Si es que no está medicándose, pues es natural. Hay una reducción, entonces, de apetito sexual de la mujer. Lo cual, pues claro, afecta la lubricación vaginal. Si está medicándose, pues habrá que ver los efectos secundarios de el fármaco que está utilizando como ansiolítico. Su estado nervioso es importante, ¿no? Porque si durante la actividad sexual se encuentra preocupada, nerviosa, lo que decimos baja de ánimo, es probable que sus niveles de excitación sean suficientes o propios. Entonces, va, desde luego, va a tener una situación de sequedad vaginal. Claro, se afecta a la calidad del encuentro sexual. Pero bueno, en el caso que estamos tratando, puede limitar la producción natural de la lubricación necesaria. Esa es otra razón, ¿no? Su estado de ánimo. Estábamos platicando también acerca del estrés. Bueno, hay tensión, ¿no? Ese es realmente el estrés, ¿no? Una tensión. Bueno, las tensiones reducen la producción de estrógeno. Parece mentira, ¿no? Pero el organismo le da prioridad a otro tipo de hormonas. Entonces, limita la del estrógeno. También es lo mismo, ¿no? Afecta el deseo sexual y afecta también la lubricación íntima. Bueno, hay que buscar actividades que contrarresten ese tipo de situaciones emocionales. Busca la relajación. A través de las plantas también se puede buscar, pero también a través de actividades relajantes, ¿no? Alguna actividad ocupacional que le entretenga a la persona, un hobby, que le llamamos. Puedes aprender alguna disciplina nueva, alguna manualidad. Eso puede ayudarle bastante para que se relaje, pero también tiene que tomar sus plantas. Ahí se llaman acciones terapéuticas del relajante nervioso, ¿no? Ahora, también puede haber dificultades en pareja. También hay que analizarlo, ¿no? También influye. O sea, la situación extensa es difícil, se está volviendo inmanejable. Este tipo de escenarios no son propios para la relación de la pareja. Se tienen que tratar, entonces, los probables problemas para mejorar la intimidad de ambos. Bueno, se toma en cuenta, ¿no? Todas las facturas tienen que ser analizadas para llegar a una conclusión y poder buscar una solución adecuada. Ahora, puede haber sequedad vaginal en la menopausia. Sí, en la menopausia se observa eso. Afecta aproximadamente a la mitad de las mujeres que están viviendo en esta etapa. Pero se tiene la ayuda necesaria herbolaria para que se contrarresten, no hay ningún problema. Hay que acercarse a ella. Porque la enfermedad vaginal en la menopausia provoca una gran incomodidad a las mujeres que lo padecen. Hay sensación de irritación, quemazón en la zona, malestar al orinar, picores. Claro, especialmente dolor en las relaciones sexuales. Bien, de esto vamos a tratar en nuestro tema, buscando las ayudas, buscando los efectos terapéuticos necesarios en las plantas. Para armar nuestra fórmula. Para elaborar nuestra fórmula magistral y de esta manera, pues, resolver, ¿no? Ya vimos que, aparte de la sequedad, pudiera estar amenazando ya una atrofia vaginal. Sí, tejidos flácidos, protrusión de la matriz, de la vejiga también, porque los tejidos se vuelven holgados. Entonces, salen de su sitio, de su lugar. Puede ser la matriz, puede ser la vejiga. Decimos, caen. Y entonces, ahí el problema, pues, se dificulta mayormente cuando buscamos una solución. Entonces, vamos a prever, ¿no? Utilizar nuestros recursos para que, digamos, todo se reacomode en su sitio. No haya resequedad. No haya atrofia. Y se mantenga una muy buena salud reproductiva. O una muy buena salud de los órganos sexuales femeninos. Utilizando, pues, buenos recursos. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, vamos a platicar, entonces, de una planta que nos va a auxiliar bastante en varios padecimientos, ¿eh? Pero, bueno, estamos en el tema, pero, sin embargo, una planta tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, el barbasco. Sí, efectivamente, se utiliza para ayudar a conseguir un balance hormonal. Pero también equilibra las sustancias del organismo. Esto es muy importante. Por ejemplo, es una planta estrogénica. ¿Sí? O sea, produce fitoestrógenos. Para las personas que tienen esta carencia, pues, ayuda de excelente manera. Porque, al mismo tiempo, esta planta tiene una actuación en el hígado. Haciendo que el exceso estrogénico se neutralice. Pero ese es el problema. No es que falte estrógeno, sino que hay estrógeno sintético que no se ha eliminado. Entonces, pues, si faltan, lo suministra el barbasco. Pero si hay exceso, pues, activa nuestro hígado. Haciendo que el exceso estrogénico se neutralice. Es muy importante. Bien, entonces se utiliza en trastornos hormonales. En estados emocionales también. De ahí su gran ayuda para lo que necesitamos establecer en nuestra fórmula. Por ejemplo, para la depresión. Para el nerviosismo también. Lo atiende de buena manera. Gente que tiene problemas con sus huesos. O sea, que tiene osteoporosis. Huesos porosos. Pues también. Una vez que se aportan los estrógenos, la persona puede nuevamente absorber calcio. Fijarlo en los huesos debidamente para que se aleje de esta circunstancia, de la osteoporosis. La gente lo utiliza también para la frígidez. La falta de deseo sexual. Ahora también. Hay personas que tienen problemas digestivos. Causados por el estrés. Por el nerviosismo. Tienen lo que llaman colon nervioso. O nerviosismo intestinal. Lo mismo. O sea, que cualquier emoción desagradable inmediatamente les da diarrea. Vómito que puede durar hasta debilitarlo. O más allá. Porque la persona pues está preocupada, está tensa, está mortificada. Entonces, su digestión no se puede realizar eficientemente porque tiene nerviosismo intestinal. O colitis nerviosa. O sea, le afecta inmediatamente en su sistema digestivo. Ese tipo de estrés que está percibiendo en su entorno. Que está percibiendo con su pensamiento. En fin. Por cualquier tipo de circunstancia. Pues está sencillamente estresada la persona. Y entonces necesita esta planta. Barbasco. Interesante. Tiene muchos atributos. Porque hay personas que lo utilizan para la artritis. O sea, cuando hay inflamación de articulaciones. Cuando hay reumatismo. Cuando hay dolor de huesos. También lo utilizamos como una planta antiasmática. Pero para gente que tiene asma. También para cuando la persona pues tiene infecciones. Porque también es antiséptica. Si se fijan, todas estas propiedades nos son de gran utilidad para hacer nuestra fórmula. Utilizando los beneficios que son múltiples de esta planta tan estupenda. También lo vamos a utilizar cuando hay calambres. Cuando hay adormecimiento. Hay gente que tiene adormecimiento de manos o pies. Entonces, pues es cuando utilizamos Barbasco. O bien, en el caso de las mujeres. Cuando tienen problemas como falta de menstruación. Utilizan la planta. O bien una menstruación excesiva. O bien tienen la aparición de miomas. Se ha vuelto común. Bueno, pues utilizamos entonces Barbasco también para los miomas. Entonces, claro, la industria farmacéutica utiliza en síntesis, no el natural. Es la diferencia. Lo utiliza para hacer anticonceptivos. Productos para combatir la menopausia. Productos para combatir la diabetes. Para combatir el dolor romático del cuerpo. Pero les digo, anteriormente, en sus inicios, la industria farmacéutica utilizaba la raíz, la planta. Es una raíz. Barbasco lo que utilizamos, porque la parte aérea es un vejuco. Digamos, una enredadera. La raíz sí es suculenta. Es abultada. Y bueno, fue el gran descubrimiento de los anticonceptivos. Esta planta es anticonceptiva. Pero bueno, ahora, pues para reducir los costos, lo hicimos de manera química. Copiando las propiedades de esta planta. Pero nosotros utilizamos siempre, ¿no? La planta natural. Sí, se extrae del subsuelo. Bueno, tiene que hacerse después de que da semillas. Para no, pues acabar con la especie. Pero da múltiples. Incluso algunas dan como unas papas. Le dicen papas voladoras españolas. Bueno, en las regiones donde se da, porque así se propaga, da en su enredadera unas como papas. Esas se toman. Son las que se siembran y dan origen a la nueva planta. Algunas otras variedades, pues dan semillas. Pero esta... Ahí estas papas se comen. Porque una vez cocidas y guisadas, pues se ven igual. Pero bueno, lo que utilizamos aquí no son las semillas, ¿no? Utilizamos la raíz, que puede ser grande. Bueno, incluso puede tener, no sé, 50, 60 kilos. Pero una vez deshidratada, pues... Queda como el 10%. Porque es muy suculenta. Tiene mucho jugo. Se tiene que deshidratar de manera natural. No se tiene que utilizar algún horno ni nada de eso. Tiene que ser al sol. Para que conserve todas sus propiedades. Después... La raíz se muele para que sea manejable en dosis. Y es así como lo obtenemos del mercado. ¿Verdad? Molida. Pero natural. Natural. Y entonces todas estas propiedades las conserva. Y, pues... Es excelente para... Bajar los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. También, pues, ayuda a tratar enfermedades cardiovasculares y mala circulación. Bueno... Está realmente muy enriquecida de propiedades esta planta, ¿eh? Por ejemplo, resuelve los desequilibrios hormonales. Evitando problemas de cáncer de seno. Y también de utero. Están demostrando en las investigaciones este tipo de indicios. De que se puede utilizar también como antitumoral. Es tónica la planta, ¿eh? O sea, fortalece todos los órganos. Les da más fuerza, ¿no? Los activa. Los nutre. Esa es su acción. Entre otras cosas. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Florian Huertz que nos platique más acerca de esta planta. Acerca de las propiedades que le ha, pues, develado a la experiencia que ha tenido a través de muchísimos años de estar ejerciendo como asesor herbolario. Lo escuchamos. Adelante y bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y efectivamente, pues, como siempre, es un gusto platicarle del mundo herbolario. Las plantas medicinales son excelentes cuando se aplican con el propósito específico para tratar la salud. Y ahí es donde vemos el beneficio. Entonces, en este caso, el barbasco, pues, exactamente, es una planta altamente estimulante de la reacción hormonal. Tanto en varones como en mujeres necesitamos esta estabilización de las estructuras hormonales porque es la forma en que nuestro cuerpo reacciona a diversas, a diversos impulsos y estabilizaciones de los tejidos, órganos y demás. También observamos su capacidad de regular exactamente ese funcionamiento hormonal y definitivamente activar los órganos que se encargan de sacar los desechos, los residuos, todos esos elementos que ya no deben estar en nuestro cuerpo en forma de hormona, en forma de químicos, en forma de complejos residuales. Y tienen que salir de nuestro cuerpo porque de lo contrario van a empezar a ejercer daños traumáticos o alteraciones dentro de las estructuras musculares y observamos las lesiones o las alteraciones ahí en esos órganos y tejidos. Entonces, el barbasco se le reconoce muy bien su efecto limpiador exactamente de las vías urinarias y del sistema reproductor femenino. Exactamente, hablamos de la capacidad de limpiar, por ejemplo, riñones, de tratar la infección o la inflamación de la vejiga o en su caso, bueno, de las mujeres, pues tratar la infección a nivel vaginal porque se presentan este tipo de lesiones o de alteraciones. Entonces, el barbasco ejerce este efecto de limpieza y efecto antiséptico para eliminar los complejos infecciosos. También tiene su capacidad activadora de los procesos hormonales. Entonces, aquellas personas que tienen alteraciones en su ciclo menstrual deben de tomar el barbasco para regular exactamente los ciclos menstruales y evitar que tengan esas variaciones. Entonces, influye mucho con la capacidad de regular también el estado de ánimo. Aquellas personas que están tristes, angustiadas, desesperadas, que tienen algún proceso de ansiedad, pueden tomar el barbasco con toda confianza. Durante la menopausia se activan más estos signos y síntomas como los bochornos, la resequedad vaginal o personas que presentan ya cuadros de insomnio que no pueden regular su ciclo de sueño. Bueno, deben de tomar, en este caso, el barbasco, la raíz de barbasco para evitar este tipo de lesiones, incluso en que empiecen a aumentar de peso. Entonces, aquellas personas que tienen este tipo de lesiones pueden utilizar el barbasco con toda confianza. En las vías respiratorias se les reconoce su efecto, pues, para aflojar las flemas. Aquellas personas que tienen acumulación de proceso flemático en el pecho y no pueden expulsarlas, bueno, vamos a tomar un té de raíz de barbasco. Aquellas personas que tienen cuadros alérgicos, que tienen mucho resfriado o irritación en la garganta, dolor, inflamación de la garganta o infección en los oídos, pueden utilizar también la raíz, la raíz de barbasco. En las vías digestivas, bueno, tiene un efecto totalmente protector, especialmente de la mucosa estructural, ese revestimiento que tiene tanto la zona estomacal como la zona intestinal, evitando que se presenten cuadros de alteración inflamatoria, como la gastritis, la colitis o incluso la alteración por úlceras y úlceras en los intestinos. Podemos tratarlas exactamente con la raíz de barbasco. Aquellas personas que tienen cuadros hemorroidales, tienen mucha alteración inflamatoria o cuadros repetitivos por efectos diarreicos, pueden utilizar también la raíz de barbasco. En la piel, pues se observa un efecto totalmente restaurador. Aquellas personas que empiezan a presentar ya la piel reseca, la piel agrietada o el cuero cabelludo, empieza a debilitarse y hacer que la raíz del cabello no se mantenga, por consiguiente, pues observamos la caída del cabello. Vamos a utilizar también la raíz de barbasco tomado y aplicado, vamos a enjuagar el cabello, vamos a enjuagar la parte afectada de la piel y con eso vamos a empezar a sanar y a evitar, bueno, que haya comezón, que haya picor, que haya ganas de estarse rascando constantemente, ya sea en el cuerpo, en el cuero cabelludo y con esto, pues reducir ese efecto, ese efecto de estarse rascando. Aquellas personas que tienen alteraciones en el tejido liso, mencionabas muy bien acerca de los procesos tumorales, en el caso del útero, pues es un tejido liso que es muy susceptible a la acumulación de sedimentación de residuos hormonales, incrementando el riesgo de la formación, pues en este caso de quistes, de miomas o de otro tipo de tumefacciones, que pueden desvanecerse utilizando el barbasco, entonces pida su fórmula que incluya el barbasco para tratar exactamente la miomatosis uterina. Aquellas personas que tienen lesiones inflamatorias, pues en las várices, pueden utilizar también el barbasco porque ayuda a mejorar el proceso circulatorio, reduce el riesgo inflamatorio y con eso la activación del tejido sanguíneo, entonces podemos utilizar también la raíz de barbasco con este propósito de tratar las várices, las hemorroides, los entumecimientos, los adormecimientos, el dolor y la inflamación de las articulaciones por su efecto desinflamante. Entonces ahí tenemos los potentes beneficios de la raíz de barbasco, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volario, pero antes vamos a dar los números telefónicos para que las personas nos puedan ya marcar, ¿verdad? Podrán comunicarse con nosotros y podamos darles sus fórmulas. Entonces, no se le olvide que para solicitar una fórmula, pues, es apropiado que nos dé una dirección de correo electrónico para enviarle ahí su fórmula y nos va a tallar para que llegue bien su fórmula adecuadamente y de manera pronta. Que esto nos facilita la tarea. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, que llamamos fórmula general, pues, la colocamos directamente en nuestra página. Nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, colocamos ahí la fórmula que elaboramos para que usted la pueda compartir, pueda disponer de ella, o bien pueda comprar su fórmula en la tienda en línea, para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Bien, también puede comunicarse por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México, tienda autorizada, ubicada en la avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, al teléfono 55-59-82-7372. Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel. Hay en Texcoco, Estado de México, al teléfono 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono, en Zumpango, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. En Tulancingo y Dargo, tienda autorizada en Tulancingo y Dargo, calle 1 de Mayo, 212, letra B, Altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono, 01775, clave helada, número 924, no, corrijo. Vamos a decirlo de nuevo, 01775, clave helada, 974-2357. Bueno, con la nueva forma de escribir los números telefónicos, sería de esta manera, 775-974-2357. Ahora sí. Bien, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, tiene autorizada en calle Niños Héroes sin número, entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia, cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, colonia Hidalgo. Allí en Villa Nicolás Romero, Estado de México, el teléfono 55-16-60-01-19. 55-16-60-01-19. Centro de Asesoría Urbularia, en Pachuca Hidalgo. Calle Bolívar Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso y ecuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono. Nuevamente, 771-719-9790. Nuevamente, 771-719-9790. Bien, eso es en Pachuca Hidalgo. No se le olvide que tenemos línea de ayuda herbolaria para que usted marque y usted reciba ayuda y asistencia vía telefónica de sus fórmulas. También con entrega de obisirio de sus productos. Ahí mismo, usted hace su pedido y se lo envían directamente hasta las puertas de su hogar. Le dan la fórmula y el servicio. Hay que marcar el 55, 57, 64, 59, 50. 55, 57, 64, 59, 50. Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula el día de hoy. Bien, estamos platicando de cómo utilizar nuestros recursos haciendo fórmulas herbales, aprovechando sus propiedades. Bien, esta fórmula que vamos a elaborar tiene utilidad para sequedad vaginal, o sea, disminución de la lubricación vaginal, porque esta puede provocar, ¿verdad?, la sequedad. Entonces, dolor durante las relaciones, ardor al orinar, irritación, sensación de tirantes, bueno, picazón también, para ver flujo, líbido baja que provoca una falta de interés por la intimidad. Bueno, vamos a utilizar, para resolver nuestra formulación. Anotamos las plantas. Utilizamos mangle rojo, amamelis, lúpulo, alfilerillo, acitrón de chilillo. Nuevamente, mangle rojo, amamelis, lúpulo, alfilerillo, acitrón de chilillo, agregamos barbasco. Así que anotamos barbasco. Bien, ya está. Entonces, mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Las tomamos antes de cada alimento el tratamiento. Ahora, utilizamos suplementos para apoyar el tratamiento primario, que es el de las plantas. Utilizamos también la de California con citrulina. Maca peruana con vitamina E. Glucamilasa con multivitamínico. Omega 3, 6 y 9. Nuevamente, damiana de California con citrulina. Esa es una. Maca peruana con vitamina E. La segunda. Glucamilasa con multivitamínico. La tercera. Y la cuarta. Omega 3, 6 y 9. Bien, de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a utilizar ampolletas ingeribles para apoyar el tratamiento. Utilizamos ampolletas ingeribles que contengan tribulus y toncat alí. Tribulus y toncat alí. De estas ampolletas, una diaria en las mañanas y hasta el tratamiento completo. Bien, pues ahora vamos a proceder a dar fórmulas a las personas que nos llaman vía telefónico. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy María Rosario, a sus órdenes, doctor. Sí, gracias. A tus órdenes también. ¿En qué te ayudo? Les suplico que me ayude con una fórmula para subir de peso. Bueno, está bien. ¿Qué más tienes? Glucosa, tengo hipertensión y un poco de insomnio, doctor. ¿Eres diabética? Sí. Bueno, insomnio. ¿Qué edad tienes? Tengo 73 años. ¿Cuánto pesas? 54 kilos. ¿Y tu estatura? 1'57". ¿1'57"? ¿1'57"? Sí. Bueno. De dos años para acá, he perdido el peso y no... Tengo un año con un tratamiento suyo, tomo la carnitina, tomo el cuereque para la azúcar y... Pero mi peso no aumenta ni medio kilo, doctor. Bueno, vamos a trabajar sobre eso, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Lo escucho. Bueno, entonces utilizamos lo siguiente. Anotamos. Betabel raíz. Fenogreco. Hinojo también. Malvavisco. Telacandón. Alfalfa bastarda hojas. Es un tratamiento. Que también engloba lo demás. Para que lo resuelva. Van es betabel raíz. Fenogreco. Hinojo. Malvavisco. Telacandón. Alfalfa bastarda hojas. Bien. Mezclamos las plantas juntas, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo después de cada alimento. Ahora, suplementos. Empezamos con hierba ámbar. Levadura de cerveza. Calcio de coral fosilizado. Angélica. Ahora sí. Hierba de ámbar. Levadura de cerveza. Calcio de coral. Angélica. Bueno. Estas cápsulas son las de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Juan Carlos Mendoza. Puebla. Está bien, Juan Carlos. Adelante. Te escucho. Ah, mire. Lo que pasa es que tengo un tomocito en la garganta que es canceroso. Y de eso no me deja comer, pasar los alimentos. Estoy bajando de peso. Me duele mi garganta. Soy diabético. Tengo mi azúcar en 200. ¿Qué más? También mucho cansancio. Fatiga. Me duele mis pies. Pérdida de memoria. Sí. Sí. Pero ahorita nomás lo que ahorita me interesa es de que me duele mucho mi garganta por él. Sí, está bien. Ahorita lo resolvemos. Vamos a buscarlo. Por el tomocito que tengo canceroso. Sí. ¿Qué edad tienes? 62. ¿Cuánto pesas? Ay, no, perdón. ¿Cuántos años primero? ¿Cómo me dijo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? 62. Bien. ¿Cuántos kilos pesas? Este, 58. ¿Y tu estatura? ¿1,68? ¿1,68? Sí, de estatura. Bueno. Está bien. ¿Qué más tienes? ¿Es todo? Sí, es todo ahorita eso. Por lo menos es todo. O sea, me interesa lo de mi tomocito. ¿Sí? Sí. Tan ceroso. Ahora, eso nos vamos a abocar sobre... Bueno, resolvemos todo de una vez. Bien, vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos mangle rojo. Bien. Vamos a buscar también alcarabea. Secapalo. Techichimeca también. Cuachalalate. Bolsa del pastor. Es tu fórmula. Mangle rojo. Alcarabea. Secapalo. Techichimeca. Cuachala, late. Bolsa del pastor. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, vamos a utilizar ahora suplementos. Vamos a utilizar alga afa. Zabal. Vamos a utilizar también centaura. Carnitina. Pues así. Alga afa. Acerola con vitamina C. Centaura. Carnitina. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me de gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Con la señora Mireia Porraga. De Veracruz. Bien, a tus órdenes. Sí, te atiendo con gusto, dime. Sí, miren, tengo muchísimos problemas, pero le voy a decir nada más, el que me urca ahorita. Sí. Porque tengo maculopatía, tengo 72 años, tengo sobrepeso. A ver, dime tú, entonces, 72 años, ¿cuántos kilos pesas? Sí, como 120. 120 kilos. Sí. Y luego, ¿tu estatura? Uno 68. Ahora sí, dime qué tienes. Tengo maculopatía, soy diabética controlada, nunca me sube el azúcar, pero me tomo una de metordina diaria y nunca me sube. Entonces, tengo también, ahorita tengo el problema de columna, que me duelen mucho las piernas y me hormiguean, se me empumen los pies y las piernas. Sí, se hormiguean. Y también el problema de que las articulaciones, doctor, ¿cómo me duele la piel? ¿La piel? Sí, no me puedo tocar nada, todo me duele. ¿Estás sensible? Sí, muy sensible. ¿Qué más? Casi nos duele por el azúcar. Pues ahorita es lo urgente. Bueno, pues lo atendemos. No hay problema. Bueno, hacemos la fórmula. Utilizamos lo siguiente, utilizamos... A ver, necesito una planta especial. Caña fístula se llama. Entonces, con eso empezamos. Sería caña fístula, hierba del pasmo, llantén indio, escamonea, claro. Paraca, abedul blanco. Esa es la fórmula. Caña fístula, hierba del pasmo, llantén indio, escamonea, paraca, abedul blanco. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, continuamos. Ahora vamos a utilizar lo siguiente en suplementos. Utilizamos... Jodia, que se escribe Jodia con doble O. Jodia. O sea, H-W-Día. Jodia. Bueno, entonces, utilizamos esa. O sea, este, judía. Flor de aloe también. Albahaque. Bueno, vamos a mencionar otra vez. Judía. Flor de aloe. Albahaque. Alcarabea. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Soy María Estela Hernández Rodríguez. Bien, a tus órdenes. Bueno. ¿En qué te ayudo? Sí, adelante, te escucho. Sí, tengo 62 años. Sí. Peso 56 kilos. Sí. Tengo 1,45. Sí, ¿qué te sucede? Tengo la tifoidea de la bacteria Tivi que no se me puede erradicar. ¿Tienes tifoidea? Sí. Latente. La bacteria, sí. Y tengo osteoporosis muy avanzada. Cataratas en mis dos ojos. Me molesta mucho la asiática. Y tengo, estoy lastimada del manguito rotador de mi hombro derecho. Se me inflama. Lo tengo inflamado, no se me quita, me duele el brazo hasta abajo y hasta el cuello. Y todo mi lado derecho junto con la asiática. Sí. Me duelen ligeramente las rodillas al subir escalón o doblar o sentarme al flexionar las piernas. Tengo el colon inflamado. Me arde la boca del estómago, la siento inflamada al comer. Se me duermen los dedos de la mano derecha con frecuencia cuando tengo algo sostenido. Sí. ¿Qué más? Tengo menopausia, muy muy mala circulación, se me cae muchísimo el pelo. Sí. Me duelen los huesos, me levanto muy cansada, doctor. Sí, entiendo, ¿qué más? Hongos en las uñas y pies y tengo la mitad de la glándula de la tiroides nada más. Me retiraron la otra mitad y tengo un riñón, doctor. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Necesitamos flores de cempasúchil, hierba del ángel, timbre, granjel, álamo negro, cola de zorra. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como gadius, a ver, lo voy a mencionar otra vez. Flores de cempasúchil, hierba del ángel, timbre, granjel, pero granjel, hojas, que hay fruto, quiero hojas. Álamo negro, cola de zorra, se toma como gadius. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos para tener todo el tratamiento completo. Utilizamos aval. Castilleja, semilla de uva con colina, glá con damiana, GLA, o sea, glá con damiana. Bueno, vamos a mencionarlo de nuevo, sabal, castilleja, semilla de uva con colina, glá, o sea, GLA con damiana. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Florian Juárez, muchas gracias por tu participación. Nos vemos, hasta la próxima. Me despido con una frase de Buda. Dijo así, estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Hasta luego, estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.